En el año 1954 se construye el puente más largo sobre un río en Venezuela, el puente sobre el río Chama en el estado Mérida. Hoy en día ya es insuficiente porque comunica a cuatro estados del occidente del país y también con el exterior, con Colombia. Por eso estamos aquí, están las imágenes, estos, los testimonios. El puente sobre el río Chama ya se hizo incompetente para poder darle vialidad a todo el sector transporte que circula diario por esta importante arteria vial. Tenía aproximadamente tres años que no se le hacía mantenimiento. El puente ya cumplió con su vida útil, el crecimiento del vigía también lo amerita, por eso hemos estado luchando. Ya tenemos siete años en la lucha de una vía alterna, que es un proyecto que ha sido publicado. Le han anexado seis millardos de bolívares, de los cuales nadie sabe dar cuenta. Ya se han presentado en ocasiones que el puente colapsa por X o por Y y esto es intransitable. Hay que pasar por Santa Barbara de Zulia, antes de Santa Barbara de Zulia, caer a cuatro esquinas, cuatro esquinas a Guayabón y de Guayabón se arranca uno lo que es para el centro del país. Hoy en día podemos apreciar las colas que se hacen acá enormemente todos los días, en las horas de la mañana, en las horas de mediodía, en las horas de la tarde, porque por aquí circulan los vehículos que van hacia la ciudad de Mérida, que vienen del centro del país. Circulan los vehículos que van a la ciudad del Táchira, San Cristóbal, que vienen del centro del país. Y los que van a la zona sur del lago del estado de Zulia. Yo personalmente he revisado el puente y sí se notaba, o se notaba, porque hace tiempo que no voy, que se estaba comprimiendo, que había unos elementos que intentaban salirse de alineación. Queremos hacerle llamado al compañero, al presidente de la República, a que cumpla el llamado de los consejos comunales que le hace lo que son el sector de la parroquia Público Méndez, que es una necesidad y el crecimiento de la energía. Despedimos con estas imágenes de la estructura del puente sobre el río Chama, aquí abajo. Ya tiene 58 años y ciertamente el estado está haciendo labores de mantenimiento, pero la comunidad exige una nueva vía de comunicación, porque el puente ya no se da abasto, sino también cumplió su vida útil. Entonces nosotros les decimos que seguiremos viéndonos, seguiremos. Escuchando.